En el Distrito Informativo, le presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de prisión por defraudación al Estado. Un punto medio entre lo que pedía la Fiscalía, que pedía otros cargos, que era de asociación ilícita, que por este cargo hubiese tenido la condena de 12 años de prisión. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de la causa Vialidad. En esta causa, ella supuestamente favoreció a un empresario, amigo de la familia, Lázaro Báez, quien ya está preso por 12 años por lavado de activos, de que esta persona, que era un banquero, pues se convirtió en un zar de la construcción y durante su periodo de gobierno de 2007 a 2015, pues fue favorecido por una gran cantidad de obras en su natal Santa Cruz, que es el bastión del kirchnerismo y se encuentra en la Patagonia. Una gran cantidad de obras que se aprobaron en un tiempo récord de un mes. Dicen que en cuanto a los resultados, la mitad quedó inconclusa y solo una. No se necesitó un presupuesto adicional, o sea, no se cumplió con el presupuesto. También este empresario, zar de la construcción, fue condenado también a seis años más por esta razón. Y el exsecretario de Obras Públicas, que también está preso, que fue agarrado infragante, pues tratando de ocultar fundas de dinero en un convento allí en Argentina, también fue condenado. Es la primera vez que es condenada una vicepresidenta en el cargo. Ella, por tener los fueros, pues no se va a aplicar ahora su condena. Además, tiene la posibilidad de presentar un recurso en la Cámara de Casación y también ante la Suprema Corte. Ya ella dio su respuesta, pues ha dicho que se trata de un estado paralelo, de una persecución política. Anteriormente también se había tratado de modificar la legislación del sistema de justicia para que tuvieran menos poder estos jueces de Comodoro, que es una localidad de Buenos Aires en donde recae la mayoría de los casos de corrupción. La prensa fue muy incisiva, pues ya la tenía como culpable durante todo el proceso y ella fustigó contra el periódico El Clarín. Dice que esa reacción que ellos han tenido es porque ella no permitió que se fusionara con Telecom y habló de que el CEO de este periódico tan importante en Argentina la quería presa o muerta y habló de que era una mafia judicial de un estado paralelo que estaba en contra de los progresistas porque tenían una agenda para el desarrollo de los pueblos, de los derechos económicos, derechos humanos. Ella se puede candidatear en 2023 en muchos de los pedidos que hace el peronismo, que ha criticado al presidente de no hacer lo suficiente para defenderla. Sin embargo, ha dicho que no se va a presentar. En caso de presentarse en las elecciones presidenciales y ganar y ser encontrada culpable en los demás tribunales, tendría que presentarse a un juicio político, pero ya no tendría que cumplir la prisión en la cárcel porque ella va a cumplir en febrero los 70 años de prisión y por su edad, esta tendría que hacerlo, o sea, cumplir esa prisión en su casa. Ella fue sobreseída anteriormente por varios casos, en casos de lavado de activos, de lavado en los hoteles de su familia, junto a sus hijos, supuestamente con el dinero de algunos constructores. Pero hay otra causa abierta, una causa llamada la mega causa, los cuadernos de corrupción que supuestamente recibían sobornos de los empresarios de obras públicas, pero este proceso no ha iniciado. Lo cierto es que esto ha causado una gran crispación política, la polarización en Argentina más grande que se ha visto desde el retorno de la democracia en 1983. Las manifestaciones no fueron tan masivas anoche como se esperaba y se le acusa de una defraudación del Estado millonaria, nunca ha visto en la historia, mil millones de dólares en este periodo en el cual fue presidenta desde el 2007 al 2015. Ella también ha tratado los kirchneristas de hacer un paralelismo entre el caso de Lula da Silva, quien estuvo preso por 500 días y luego por irregularidades en el proceso, bueno, salió libre y ahora es el presidente del Brasil. Han querido hacer un paralelismo entre los dos casos, diciendo que ella es una víctima del sistema argentino. Fernando. Distrito Informativo.